Música 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 Hola mi amor Hola Estas feliz? Si? A donde vas? Al parque? Si? Música 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 Si quien es? Quien es? Quien es? Tio Conejo Música 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 ¡Ahhh! ¡Vamos! 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 ¡Corre! ¡Corre el tren! ¡Vamos! ¡Sube! 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 ¡Eso! ¡Sube! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Yyeah! ¡Adiós, adiós! ¡Kid! ¡Adiós! 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 ¡Llegamos al túnel! ¡El túnel! ¡Llegamos al túnel! ¡Llegamos! ¡No, no, no! ¡No, no! No pasó nada ¡Eso! ¡El pulpo corta el pulpo! ¡El agua! ¡No! Sí, está bonito para una foto ¡No, se venía a hacerlo! Ahí dice la edad Es que lo tiene ella ahí, pero no está trabajando ¡Ah! Definitivamente es una edad No, 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 no. Gordo, no te puedes montar. Metro 20, gordo. ¡Dile hola! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Mira aquí! ¡Adiós! ¡Eso gordo! ¿Te gustó? ¿Los caballitos? ¡Sí! ¡Eso! ¿Y si se puede montar? 80 centímetros ¿Y 90? Vamos al Pacuare ¡Adiós! ¡Ojo! Ojo ¡Los caballitos! ¡Isabas! Eso, papi, cháquela, cháquela, eso, 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 otra, otra, otra pila de dos horas, una sobra que otra. ¿Te gustó, papi? Sí. Eso. Sí, ve la gato, ve la gato. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¿Te gusta? ¡Sí! Se ve precioso el atardecer Quitando esto que está a todos ¿Quién lo quiere girar? ¿Dónde vamos? ¡Sí! ¡Rápido! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¿Quieres vuelta? ¿Se puede? ¡Tío, tío, tío! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vueltas, vueltas, vueltas! ¡Vuelta! 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 ¡Vuelta, avz enjoyed! No, no, no No, no, no Eso Vamos papi No, las máquinas están cerradas Ya cerraron el parque Y adiós papi No hay la máquina Ay que no, di adiós Adiós con la mano papi Adiós, adiós Adiós